Música Alrededor de 300 animales silvestres viven en cautiverio en las viviendas de los costarricenses, en lugar de disfrutar de los bosques a los cuales pertenecen, según cálculos del Sistema Nacional de Áreas de Conservación presentados la semana anterior. Las especies más apetecidas son las loras y los pericos. Su tenencia es notablemente mayor en el Valle Central en comparación con zonas como Guanacaste, Punta Arenas y Limón. La información fue suministrada por Jorge Hernández, coordinador de vida silvestre del Área de Conservación Cordillera Volcánica Central, sobre el estado de poblaciones de especies silvestres marinas, terrestres y de agua dulce. Hernández explicó que en los últimos años no se ha desarrollado una investigación formal sobre este tema. Lo más cercano es una encuesta realizada en el 99, que indicó que el 23.5% de los hogares costarricenses existía al menos un animal silvestre en cautiverio, lo cual quería decir que en ese momento eran al menos 250.000 animales, dijo Hernández. Para dar la cifra actual de 300.000, Hernández toma como base esa encuesta el aumento en la cantidad de hogares ticos y lo que considera una disminución en el tráfico de animales. La disminución en la compra y venta de los animales silvestres en el país en los últimos años se debe, entre otras causas, a una mayor conciencia por parte de los costarricenses en el sentido de que los animales silvestres no son mascotas domésticas y también a más controles durante las épocas en que más se trafica con ellos, como Semana Santa y final de año. Hernández recordó que desde hace un año, tener o comerciar con animales silvestres se puede castigar con multas o incluso prisión. Según el artículo 110 de la Ley 8689, que reformó la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, será sancionado con multa de dos a cuatro salarios base, que está aproximadamente en 300.000 colones, quien tenga en cautiverio sin autorización del Sistema Nacional de Áreas de Conservación animales silvestres en peligro de extinción o con poblaciones reducidas. Asimismo, se penará con multa de un 50% de un salario base a dos salarios base cuando se trata de animales silvestres que no se encuentran en peligro de extinción ni con poblaciones reducidas. Para Hernández, lo mejor que puede hacer alguien que ya tiene una lora o perico es mantenerlo en las mejores condiciones posibles, es decir, con suficiente espacio, alimentación adecuada y atención veterinaria. No se está pidiendo que entreguen a estos animales, se pide que nadie los reponga una vez que mueran y que mientras vivan estén en las condiciones adecuadas.